Bien amigos, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. En primer lugar, queremos destacar el fallecimiento de la poeta y hermana nicaragüense salvadoreña galardonada con el premio de literatura Reina Sofía hace algunos días, la compañera Claribel Alegría, que en esta mañana pasó a otro plano de vida a los 94 años de edad, después de una intensa, fructífera existencia, deja legado, deja huella y deja, por supuesto, también a sus familiares, a su hijo, Daniel, a sus nietos, a todos ellos queremos darles el abrazo fraternal, solidario nuestro y el reconocimiento a Claribel, quien será velada en Sierras de Paz y luego su sepelio el sábado a las 10 de la mañana en el cementerio donde descansa su esposo, Bud, el escritor y diplomático estadounidense Darwin Flacol, que murió hace 20 años y ella con cariño, siempre todos lo conocimos como Bud. Entonces, nuestro abrazo solidario a la familia de Claribel y, bueno, a la comunidad literaria, artística, cultural de Nicaragua y del Salvador que acompañan este tránsito de Claribel Alegría a otro plano de vida. Luego también vamos a estar conmemorando en los próximos días los 100 años de nacimiento de don Felipe Urrutia con un festival nacional, en coordinación, las alcaldías de Lima, Tadalpa, Ginoteca y nuestro Teatro Nacional Rubén Darío, así como el Canal 6 de Televisión. Nos estamos preparando para esa importante actividad en memoria y para que prevalezca su memoria de don Felipe Urrutia y sus cachorros, solo que esto es a don Felipe. Luego tenemos siete sismos en nuestro territorio y en la Federación Rusa, en la región de Komandorsky, y es un terremoto el día de ayer, ayer por la noche, sin notificación o alerta de tsunami. Continúan los incendios en distintos puntos del país, continuamos atendiéndolos. Luego dos medallas de oro más para Nicaragua y tres de bronce. Felicitamos a Fernando Acevedo, de 38 años, medalla de oro. Y de Carazo, Gabriel Cuadra, de 25 años, otra medalla de oro. Y en bronce, Jennifer Osejo, Jonathan Martínez, Cristian Pérez. A todos ellos, el abrazo, el reconocimiento, el respeto de nuestro gobierno, de nuestro presidente, el comandante Daniel y de nuestro pueblo, por supuesto. Nuestra Policía Nacional nos reporta, desgraciadamente, varias muertes entre miércoles y jueves. Una homicida y luego dos accidentes de tránsito. Sigue nuestra Policía en plena cobertura y atención para contribuir a la seguridad de nuestro país. Hoy nos visita el director de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Va a estar aquí desde hoy hasta el 27 de enero. Los saludamos, los recibimos con cariño, fraternal. Y las reuniones que van a realizarse tendrán, por supuesto, la participación en el nivel correspondiente de las entidades de nuestro gobierno y de la viceministra de Cooperación, compañera Arleth Marenko. Tenemos el compañero, compañera, el fallecimiento por varicela complicada de la niña Ashley Maciel, para Cedes Martínez, de 49 días de nacida. Esto es en el Viejo Chinandega. Queremos enviarle un abrazo solidario a la familia de Maciel, Ashley Maciel, allá en el Viejo Chinandega. Lamentablemente, varicela complicada por fiebre y erupción de piel. Dos veces estuvo en el hospital y con infección bacteriana derivada de la varicela complicada. Vamos a estar atentos a estos casos de varicela. Luego tenemos puestos de salud inaugurándose desde el Ministerio de Salud también. Y mañana, viernes, la comunidad educativa, junto al embajador de Cuba, estaremos conmemorando el 165 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Va a realizarse honra en Masaya, en monumentos, en escuelas, recorrido de antorchas. Tenemos también, en cuanto a las matrículas, 95%, 1.620.424 estudiantes. Y la capacitación en uso de redes sociales y tecnologías educativas se estará desarrollando en los próximos días para todos los profesores y todos los delegados del Ministerio de Educación. La comunidad del Pedernal, municipio de San Lorenzo, Huaco, hoy inaugura energía eléctrica para 50 hermanos y hermanas que con una inversión de 590.000 córdobas, nos informa el compañero Salvador Mancel. Y luego también tenemos la reunión, mañana vamos a estar comentando, del Banco Mundial que se desarrollará la próxima semana en nuestro país. Aquí tenemos también el plan especial para reforzar a estudiantes de secundaria en todo el país. Mañana lo vamos a estar comentando. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que tenemos este mediodía. Nuevamente, nuestro abrazo solidario a la familia de la pueta laureada Claribel Alegría. Gracias, orgullo del Salvador y de Nicaragua, orgullo de nuestra Centroamérica. Gracias, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel saluda, abraza, en compromiso que reconfirmamos cada día de seguir cambiando Nicaragua para bien y para mejor, en unidad por el bien común, en unidad, reconciliación, seguridad y paz para el bienestar de todas las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Si Dios quiere, si no, si hay algo especial en cualquier momento. Gracias.